Hola, un saludo para Juventud con Vos. Mi nombre es Daniela Zapata y soy presidente nacional de ISEC en Colombia. Si yo tuviera la oportunidad de entrar a la cumbre y dirigir unas palabras a los presidentes, yo creo que les hablaría sobre la importancia de creer en los jóvenes y crear para los jóvenes. Porque creer en los jóvenes no es solamente hablar del tema, decir, sí, yo creo en ustedes, en su potencial, creer en los jóvenes y crear para los jóvenes. Lo que implica decisiones difíciles implica cambios. Decisiones difíciles como invertir más en la juventud, decisiones difíciles como abrir más oportunidades a los jóvenes, decisiones difíciles como triangular, trabajo con la sociedad civil, entre Estado y sector privado para cada vez darle más oportunidad a los jóvenes en temas de empleo y posibilidad de crear y proponer. También creer en los jóvenes es parte de darles voz, que sean escuchados y que tengan la capacidad de representar la voz joven que todos tenemos para de esta forma generar políticas y generar también acuerdos y alianzas que permitan que los jóvenes realmente puedan estar en el centro de la conversación. Que entendamos que al final de cuentas los jóvenes no son el futuro de nuestros países ni de la región, sino que son el presente.